Vamos a hablar de un tema bastante interesante que seguro alguna vez escuchó o está muy familiarizado o familiarizada con las criptomonedas, el blockchain, qué son estos temas a propósito de este libro que va a ser presentado mañana que titula Centralizando la blockchain, genealogía del dinero virtual y el boliviano como stablecoin. Un libro para los bancos centrales y economistas del siglo XXI, estamos acá, bien, el autor Oscar Olmedo Chukimia que está junto a nosotros esa noche. Oscar, economista, analista y operador de la Bolsa de Valores de Nueva York, especialista en blockchain y en banca central. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias por la cobertura, sobre todo invitar a mañana la presentación de este libro que es de vanguardia a nivel mundial, es decir, ni siquiera es teoría económica moderna, estamos hablando de lo último en lo último en teoría monetaria basada en algoritmos computacionales y con un montón de ventajas, ¿no? Bueno, hoy vamos a intentar descifrar un poquito este mundo. Nosotros tenemos un segmento acá que se llama mundo paralelo, que tiene que ver con las redes sociales, qué se mueve por allá. Un poquito vamos a ir de lo particular a lo general para llegar a la blockchain. Hablar de qué son las criptomonedas, este término que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, las criptomonedas no están autorizadas, no son legales, diríamos. ¿Qué son y qué ocurre en el vecindario o en los otros países en torno a las criptomonedas? Perfecto. Yo creo que, bueno, lo más difícil es definir blockchain y creo que la forma más fácil de definirla está en establecer para qué sirve. La blockchain nos sirve principalmente para enviar dinero a cualquier lugar del mundo de forma inmediata, de forma gratuita, es decir, con comisiones cercanas a cero y sobre todo nos permite actualmente evitar el dólar como moneda vehículo, que es un problema internacional, de hecho, es decir, de utilizar dólares para mandarlos a otro país. Es sumamente costoso, demora mucho tiempo y tenemos muchas restricciones en temas de tiempo y dinero. Ah, ya. Entonces, la blockchain no está necesariamente ligada a las criptomonedas o al dinero virtual. Está ligada, pero no es lo mismo. La blockchain es la tecnología, es un internet del dinero. Internet del dinero. Sí, yo lo denomino así porque es como el internet que tenemos, simplemente que en vez de mandarnos correos electrónicos, nos vamos a mandar dinero. Entonces, como vamos a mandarnos dinero, algo muy preciado, necesitamos una tecnología muy segura y de eso se encarga la blockchain. Ahora, ¿la blockchain es una aplicación, es un programa, le pertenece a una empresa o es algo así como universal? Es una red mundial como el internet. Es lo mismísimo. Es por eso que nadie la puede prohibir porque ya es una red mundial que funciona en cada computadora prendida que tiene, por ejemplo, que está transando con dinero virtual. Su computadora está ligada a otras computadoras alrededor del mundo, igual que tu computadora cuando te conectas a Google está de alguna forma vinculada con las billones de computadoras alrededor del mundo compartiendo información. Solo que ahora con la blockchain ya no vamos a compartir información, vamos a compartir dinero. O sea, diríamos, es como tener una cuenta de correo electrónico. Así como tengo mi cuenta de correo electrónico, puedo tener mi cuenta bancaria, una cuenta bancaria virtual. Exactamente. Que no está afiliada a un banco. Perfecto, exactamente. ¿Y cómo haces? Y tú dirás, ¿cuál es la seguridad? ¿Por qué voy a poner mi dinero ahí? ¿Cómo llega el dinero ahí? Justamente la blockchain se encarga de eso. Es un sistema que nunca ha sido hackeado y está, bueno, y es estándar internacional en realidad de muchos bancos utilizar la criptografía, que es lo que nos ha heredado esta tecnología blockchain. Es decir, que estamos hablando de niveles de seguridad altísimos, ¿no? ¿Qué es la criptografía? Bueno, la criptografía en realidad es que cuando yo te mando un mensaje, o en este caso dinero, el mensaje o el dinero va a estar cifrado, ¿no? Es decir, va a estar en un código que cualquier persona puede agarrar y sacarlo. Un hacker puede intentar ver nuestros mensajes, pero van a estar encriptados en un nuevo lenguaje. Se pueden intervenir, pero el hacker no va a poder leerlos porque está en un idioma que él no conoce. O sea, es decir que si tú me envías dinero o viceversa, solamente mi cuenta de blockchain va a tener la capacidad de descifrar el lenguaje o lo que tú estás enviando. Exactamente, que esto es dinero, ¿no? Entonces, la blockchain se encarga justamente de que nadie hackee y nos dé incentivos económicos. Y bueno, y además que está basada en leyes naturales y una matemática con grados de entropía extremadamente altos, que en realidad son sistemas de seguridad que gozan nuestros actuales bancos, ya sean los bancos privados o bancos centrales. Entonces, de la seguridad es algo de lo que no se puede dudar, ¿no? Lo que sí, como te decía, además de darnos esa seguridad, nos ha dado el hecho de que podemos tener dinero virtual en cualquier lugar del mundo y además mandarlo de forma gratuita, algo que no podemos hacer con los dólares. Si yo quisiera mandar 100 dólares, por ejemplo, a mi abuelita a Japón, la comisión bancaria es de 150 dólares aproximadamente. Es decir, necesito 100 dólares y aparte 150 dólares para mandar. Estoy haciendo fugar del país dólares, si te das cuenta, ¿no? Y estoy asumiendo costos elevadísimos para mandar dinero. Mientras que con el dinero virtual, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar bolivianos, comprar dinero virtual, le mando a mi abuelita a Japón, mi abuelita en Japón lo recibe gratuitamente en menos de 5 minutos y lo cambia a yenes. Y va y se compra pescado, ¿no? Entonces, la comisión va de 150 dólares baja a cero. Entonces, te das cuenta, es un ahorro brutal de dinero, ¿no? Ahora, ¿esto ya se está utilizando en el mundo? Sí. ¿Qué experiencias son las, digamos, más palpables que tenemos de repente? Claro, ahora tú dabas el ejemplo de, yo quiero hacer un giro a mi familiar o mis familiares en el exterior del país quieren hacerme un giro. O viceversa. Habitualmente, o viceversa. Hay ejemplos, digamos, en la región o entre países, si ya se está comerciando, entre empresas. Por supuesto, claro. Se mueven 11 billones de dólares en 24 horas. Otra vez, la cifra. 11 billones de dólares, ¿no? ¿En 24 horas? En 24 horas. Es un movimiento brutal. Es decir, el PIB, en realidad, es... En temas de volumen, el PIB de Bolivia en el 2002 era de 43 mil millones. Sí. Entonces, estamos hablando de cifras realmente astronómicas, ¿no? Es decir, en 4 horas, en realidad, en 4 días, perdón, se mueve el PIB de Bolivia. Entonces, son mercados con extremada liquidez, ¿no? Que funciona, además, es una tecnología que tiene una construcción de hace más de 40 años. No es nada nueva y viene funcionando desde el 2008 y no ha sido hackeada hasta la fecha, ¿no? Es decir, no hay forma de hackear porque se necesita mucha electricidad y poder computacional de un continente para intentar hackear a todo el Internet mundial, digamos, ¿no? La única forma es apagando el Internet y creo que es algo muy difícil que suceda de forma global al mismo tiempo, ¿no? ¿Se tienen, por ejemplo, transacciones a nivel de grandes empresas? ¿Se conocen, por ejemplo, grandes empresas que ya están empezando o países, de repente, estados que ya están utilizando la blockchain? Sí, si te das cuenta, ese volumen de movimiento, más de 11 billones de dólares en 24 horas, termina siendo una muestra de que no solamente las empresas, las personas minoristas están utilizando ya este sistema. Actualmente, por ejemplo, Argentina, con el problema de la volatilidad, utiliza la gente la blockchain justamente para enviar y recibir dinero con comisiones mucho más bajas porque no puede conseguir dólares. Por eso en Argentina no está prohibida la blockchain. O en Rusia actualmente, con la crisis de Rusia, nosotros no podemos mandar dinero a Rusia porque la red SWIFT internacional está sancionada. Claro, por el bloqueo de Occidente. Exactamente, entonces no le podemos mandar a Rusia dinero y tendrías que mandar tú a Turquía para que de Turquía vaya alguien de Rusia a recogerlo, imagínate. Mientras que con la blockchain podemos mandar ahorita a Rusia en menos de cinco minutos. Ahora, quisiera que nos expliques, somos neófitos en este tema. No te preocupes todo. Yo tengo mis cien bolivianos, digamos, o mil bolivianos. Yo le voy a mandar, voy a tomar tu ejemplo, bueno, a una tía argentina. Perfecto. Entonces, yo cómo deposito mi dinero en efectivo o en billete, cómo lo vuelvo digital para subirlo, de esa subida digital de dinero o virtual, cómo se vuelve a papel en Buenos Aires. Perfecto. Lo que tú tenías ahorita tus, de hecho, yo podría hacer esta transacción en este instante, tú me das los, bueno. A mi cuenta, sí, no hay problema. Yo tengo los 10 mil bolivianos. Además, quiero que entendamos eso. No estoy hablando de 10 mil dólares, digamos. Estoy hablando de 10 mil bolivianos, ¿no? Entonces, los quiero mandar a Argentina. Entro a una exchange, que es un banco virtual, en el cual yo me inscribo de forma automática como crear una cuenta en Facebook o en Gmail. Una vez que creo en esta exchange, que es un banco virtual, yo voy a contactarme con cientos de miles de librecambistas que me van a cambiar dinero virtual por bolivianos. Entonces, yo le deposito al librecambista digital los bolivianos y el librecambista digital me va a dar dinero virtual. Y ese dinero virtual agarro y le mando a mi tía hasta Buenos Aires. Entonces, inmediatamente, porque ella también tiene su cuenta, tenemos las mismas cuentas, le digo, tía, te mando el dinero y le mando. Mi tía va a recibir dinero virtual, ¿no? Y tú dirás, ¿qué va a hacer con ese dinero virtual? Mi tía, lo mismo, entrará a su banco virtual, que son exchanges conocidas como Binance. Pero tenemos 520 más exchanges, es decir, como bancos virtuales. Entonces, mi tía en Argentina agarrará los 10 mil, bueno, los dólares, bueno, el dinero virtual por el que se ha cambiado y los cambiará por pesos argentinos. Estamos buscando a librecambistas, como vas a la Camacho o a cualquier casa de cambio a buscar un librecambista que te cambie dólares o pesos argentinos o lo que sea. Lo mismísimo, solamente que tenemos un foro ahora, ¿no? Que es en este banco virtual donde yo me contacto con miles de librecambistas en Bolivia. Que son confiables. Totalmente confiables y además están en un sistema y en un... Esa es la blockchain, ¿no? Cada vez que alguien me pregunta, ¿es seguro, es confiable? Sí, más que tu banco, ¿no? Porque utilizan la criptografía y estándares internacionales de seguridad, ¿no? Ahora, ese dinero virtual. Sí. ¿Son las criptomonedas o no necesariamente? Sí, es un tipo de criptomoneda. Bitcoin, por ejemplo, muchos confunden que Bitcoin es como que la única criptomoneda. Bitcoin ha sido el primer proyecto que se ha creado y históricamente ha sido un proyecto muy interesante, ¿no? Y muy valorado, de hecho, nos ha dejado la tecnología. Fue exponencial, es decir, valorado. Sí, más de mil por ciento, ¿no? Entonces, pero fracasó. Fracasó como medio de intercambio por ser muy volátil. A diferencia, y pasó el tiempo y este mundo virtual va evolucionando y se dio cuenta hace cuatro años de que lo mejor era crear un dinero virtual estable. Era mucho mejor que tener un Bitcoin que está oscilando y tiene un tipo de cambio muy volátil. Claro, que se comporta como una moneda normal en el mundo, diríamos. En realidad es como... Que se comportó porque fue muy volátil. Es un activo muy volátil, ¿no? En realidad, y en realidad se dieron cuenta, el mundo virtual agarró y dijo, hagamos algo estable, una moneda estable. Muy parecido al boliviano. Si te das cuenta, el boliviano es una moneda estable. Y la estabilidad que ha creado el boliviano es muy, muy valorada ahora en el mundo. De hecho, ¿no? Porque si te das cuenta, Bolivia actualmente está gustando de... Tendremos un pequeño momento de inestabilidad en este momento, en este preciso momento. Pero hemos tenido un año y medio donde todo el mundo se estaba cayendo, tenías problemas de comida. El caso de Perú y tenemos cientos de casos en el mundo. Mientras que Bolivia estaba tranquila. Mantenía sus precios totalmente constantes porque tenía menos... Estaba más alejada del mundo externo gracias a su tipo de cambio estable, ¿no? Entonces, imagínate, la misma lógica de tener esta estabilidad en tu tipo de cambio ha sido como una especie de inspiración, ponte, para crear igual criptomonedas estables, ¿no? Y que han resultado ser un éxito. Y han pasado todas las pruebas que tendrían que pasar por niveles de seguridad y dentro de los incentivos económicos y demás, ¿no? Ahora, mira, cazando un poco este tema con la realidad, diríamos, diaria, no quiero decir que esto es irreal, claramente ya es más real y más actual que cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, en los días pasados, el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en una reunión con su homólogo chino, decían, Xi Jinping, decían, ¿por qué tenemos que seguir usando el dólar para nuestras transacciones comerciales como países? Entonces, empezaremos a usar el real brasileño y el yuan chino. ¿Esta puede ser una salida a eso? De hecho, él está pensando justamente en eso. ¿Cómo unes el real brasileño con el yuan chino? Con un dinero virtual. Ese es tu puente, ¿no? Actualmente es el dólar tu puente para unir el boliviano con el yuan chino. Entonces, los brasileños tienen que buscar dólares para comprar tasas a China, que les vende. Exactamente. Entonces, estás utilizando dólares en tu transacción. Actualmente nuestros comerciantes, que son enormes, una cantidad enorme, va y busca dólares en el mercado para mandarlos a China y traer mercadería. Actualmente es lo que se propone en el libro, de que se permita, por ejemplo, a los comerciantes o a las empresas utilizar la red blockchain para que en vez de utilizar el dólar, como dice justamente Lula da Silva, en vez de que utilizamos el dólar, utilizamos un dinero virtual que es gratuito y una tecnología que es gratuita. No tenemos que invertir un solo boliviano en esta tecnología. Es como que tú te conectas al internet y ya la tienes gratuita. Entonces, justamente Lula también, y no solamente Lula, varios inversores, varios presidentes, tenemos el caso de El Salvador y tenemos muchos casos de bancos centrales en el mundo que están en este proyecto ya. La ventaja, creo yo, es de que independientemente yo me he adelantado a estas investigaciones que están haciendo muchos bancos centrales en el mundo y nuestro banco central tiene la suerte de tener una investigación de punta y de vanguardia para aplicarla de forma inmediata y a su favor y además en un contexto que le conviene. Esto le va a permitir al Estado boliviano ahorrar más de 10 millones de dólares anualmente solamente en envío de comisiones que pagamos a la red SWIFT. A ver, ¿cómo es eso? El Estado boliviano manda dinero a las embajadas para pagar a sus embajadores, para pagar alquileres, materiales, etc. Entonces tenemos que mandar dólares. Cuando mandamos dólares, el Estado tiene que pagar comisiones igual que cualquier mortal. Por hacer el giro, diríamos. Exactamente. Entonces, si tú sumas, paga 10 millones de dólares de forma anual. Esos 10 millones de dólares obviamente salen y se los queda a la empresa SWIFT, que es una red internacional de 1970. Entonces ahora, más bien se le propone al Estado, ya no utilice la red SWIFT, guarda tus dólares en tu bóveda porque los necesitas y utiliza dinero virtual. Utilizamos nuestros bolivianos, los cambiamos por dólares virtuales y mandamos a nuestras embajadas. Nuestras embajadas reciben el dinero virtual, perdón, va a recibir la embajada y lo va a cambiar. Si lo mandamos a Rusia, nuestra embajadora en Rusia recibirá dinero virtual y lo cambiará por rublos. Y con esos rublos ya pagará salarios, pagará sus alquileres y demás. Tengo dos preguntas más así cortitas porque ya nos excedimos. Mira que nos has abierto la cabeza. Es un mundo hermoso. Impresionante. Uno, ¿cómo y quién determina el valor de ese dinero? Es decir, ¿cuántos bolivianos equivalen a X cantidad de ese dinero virtual versus cuántos reales brasileños, cuántos son peruanos o pesos argentinos? Esa sería una. Y la otra es, si hay todas estas ventajas, ¿por qué Bolivia hasta ahora se resiste a, diríamos, legalizar o blanquear esta relación con el dinero electrónico? A ver, voy a responder la última. Primero, yo creo que el Banco Central lo que pasa, bueno, y creo que es un problema, bueno, no es un problema. En Bolivia estamos de alguna forma trazados en temas de investigación, ¿no? Entonces esto necesita investigación y a veces se toman decisiones sin conocer. De todas maneras, estoy muy al pendiente de lo que hace el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, y ellos están comenzando a investigar y a ver cómo se va a resolver esto. Y no está mal tomar una primera medida precautoria, es decir, prohibámosla, ¿no? Y además la prohibición no va hacia mí, yo compro Bitcoin, compro criptomonedas y no voy a entrar a la cárcel. La prohibición va hacia las entidades financieras, es decir, que eso no prolifere hasta que realmente lo estudiemos y tomemos decisiones que me parece también lo más correcto. Pero es momento de irlas tomando, ¿no? Es momento de investigar, invertir, porque hay que invertir en conocimiento en esto, no hay que invertir en tecnología ni en nada más que en personal capacitarlo y ponerlo en marcha. Y es ponerlo en marcha de una forma tan simple como comenzar a mandar dinero a nuestros embajadores que tienen problemas en Cuba, a nuestro embajador a Cuba, a nuestro embajador en Venezuela, a nuestro embajador en Rusia, embajador en Irán. No pueden recibir dinero ellos de forma directa actualmente, te das cuenta. Y podemos utilizar esta tecnología para hacerlo de forma inmediata entre ellos. Y hablamos ya de una soberanía financiera, ¿no? Que es fantástica y que va acorde con un gobierno digital que es el que se está proponiendo actualmente. ¿No? Sobre los tipos de cambio, que es decir, ¿quién determina los tipos de cambio? Es como que yo te pregunte, ¿quién determina los tipos de cambio aquí en la Camacho? ¿No? A las señoras o a los señores que están cambiando de dinero. El mercado. Esos son mercados, entre comillas, totalmente libres y regulados por algoritmos, además. No hay un ser humano que esté controlando la seguridad o los tipos de cambio. Son algoritmos computacionales que son mucho más fiables que nosotros. Las computadoras, lastimosamente... Que tienen menos intereses, además de... Exactamente. Particulares. Exactamente. Y eso, en realidad, define toda la política monetaria. Es decir, si tú tienes un mal gobernador y quiere emitir más de lo que debe, tienes un problema. Las computadoras no van a caer en ese problema. Ellos tienen que emitir tal cantidad como se ha programado y mantener la estabilidad como se ha programado. Entonces, es muy interesante. Espero que puedan asistir. Me parece que es un libro, como te digo, de vanguardia. No solamente para Bolivia, sino para todo el mundo. Y tenemos que estar felices de poder tener un producto de este tipo. Así es. Bueno, son 200 páginas. 200 páginas. En las que tu investigación explica esto que para Bolivia es vanguardia. Para el mundo, sí. En otros países es el día a día. Sí, ya es el día a día hace cuatro años en otros países. Entonces, ya tenemos que entrar a esto. Bien, mañana será la presentación, entonces, de Centralizando la Blockchain. La invitación, por favor, Oscar. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, mañana a las 18.30 en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Aprovecho para agradecer a la carrera de Economía que nos ha ayudado un montón y al Instituto de Investigaciones Económicas que también ha apoyado el evento. Los esperamos, sobre todo a los estudiantes y a profesionales del Banco Central, del Ministerio de Economía, igual a estar presentes para ver cómo es que esto puede ayudar. Es una herramienta financiera, una herramienta de política monetaria que les puede caer de maravilla y además es gratuita. No hay más que decir. Yo he estado ojeando el libro y, claro, la verdad que hay que tener un previo conocimiento de la economía, de la economía mundial, de qué son las criptomonedas, de la blockchain, pero la verdad está, explica muy bien hasta donde llegué. Qué bien. Prometo. Por favor. Y cualquier cosa te escribo en algún momento y te digo, no entiendo esta parte que me estás queriendo explicar. No, muchas gracias, Oscar, por estar esta noche. A ustedes, a ustedes más bien, muchas gracias por la cobertura. Y mil felicitaciones por este tremendo trabajo. Muchas gracias, muy amable más bien por todo. No, muchas gracias a ti. Entonces, mañana, 18.30. 18.30, para el Info Universitario en la UMSA. Bien, me imagino, no sé, si tienes programado ir a otras regiones del país más adelante a presentar también esto. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar hablar con, sobre todo con las universidades públicas que están un poco más abiertas a siempre brindarnos espacios y, bueno, por el tema de los estudiantes, que me parece fundamental el hecho de pasar el conocimiento y divulgarlo y, sobre todo, dentro del territorio nacional. Entonces, ya estaremos pasando y ya te avisaré, pero por el momento yo creo que vamos a estar en la Ciudad del Alto con la UPEA. Entonces, igual a estar atentos. Bien, no, por supuesto, estaremos atentos. Oscar Olmedo de Chukimia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, economista, analista y operador de la Bolsa de Valores de Nueva York, además especialista en blockchain y banca central, es el autor de Centralizando la Blockchain, la genealogía, historia no contada, del dinero virtual. Dice, no solo devela el nuevo mapa del dinero del siglo XXI y los dos mundos en los cuales existimos, el mundo actual, espacio-tiempo determinado, y el mundo virtual, sino también devela la inmutabilidad e inmunidad de la tecnología blockchain que está cambiando los sistemas de pago internacionales, el uso del dinero fiat y las políticas económicas de los estados. Un libro bastante, bastante recomendable que mañana oficialmente será presentado en la UMSA. Así que, la invitación para que puedan participar. 21 horas, 27 minutos, nos vamos a una pausa, y al volver, vamos a meternos al otro mundo. Hemos estado en el mundo virtual y de la economía, de la mano de Oscar, y de la mano de nuestro querido Remy, estaremos en el mundo del deporte, y un poquito más adelante, en el mundo paralelo con Iván. Así que tenemos mucho más todavía.